¡Hola muy buenos amigos! Ahora aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon, de Rocked Edition ¡Pozque! Y vamos a continuar El otro día nos hicimos a Bill Y hoy tenemos que encontrar la entrada secreta de Polo Lavanda Así que no habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, nos dejamos Estamos en Polo Lavanda y vamos a esa zona secreta Que, pues eso, me ha costado barbaridades Encontrarlo, he hablado con todo el mundo Nadie me dice nada Y al final, pues está por aquí En una piedra, le das Y aparece una de las rocas Parece esconder el paso de un pequeño túnel ¿Quieres cruzarlo? Sí Realmente no sé si en algún sitio te lo indican O tiene que ser pura suerte Meterte de casualidad, no lo sé Pero... Ahí está Así que para que lo queráis saber, pues ahí está El cultista Pablo envió a Satu Tenemos a la melee He cambiado... Ah, bueno, ahora lo enseño No he curado por ciento Muy bien, Flogal Muy bien Vamos a ver con doble rayo por aquí Menos mal que tengo doble rayo Girafari, venga, fuera No lo mata Doble rayo Sé que, tío En la casa Por aquí puedo hacer Volteo cambio directamente Me lo cargaré Cambiamos Venga, hasta luego Vale, voy a volver Voy a curar lo primero Entonces Ya he visto dónde está la entrada Vamos a hacernos toda esa zona Me han comentado aquí Muchos Pokémon chicos Con lo cual Me he tirado a Verginón Y entre Verginón y Damele Creo que esto está hecho Espero Así que nada Vamos a ver qué hay Aquí en esta zona Y hay que nos comentan Este es el culto Torre Pokémon Es como el culto secreto Habrá fantasmas también Cuida cada paso que des aquí Chicos Estás pisando historia viva Uh Eh No me tiene referente No sé, Pokémon ¿Cómo hemos podido vivir aquí Sin salir al exterior durante siglos? ¿No estás preparado para conocer Las verdades Verdaderas dimensiones De este lugar? Todo cuanto necesitamos Está aquí El interior de este lugar Es más extenso Que cualquier ciudad que conozca Chicos Un homenaje a lo eterno Imperecedero Pues una ciudad como Secreta Aquí escondida En puro la banda Vale Aún no has visto nada Prepárate para poner en duda Todo lo que querías saber Hasta este momento ¿Qué secretos habrá aquí metidos? Busca respuestas Es tu lugar Lamentablemente Puede que tú no estés a la altura Espero que sí La verdad Golbal Vale Tenemos veneno volador Con lo cual aquí ¿Por qué? No Vamos a cambiar Vamos con Damele La jugadera lo aguantamos Vamos con Rayo por aquí ¿Qué mal me sacas? Trueno No quiero aprender Trueno Lo tengo en MT Así que me da igual Marowak Con lo cual Y de todo un poco Intimidamos Me hace esfuerzo ¿Qué me estás contando tú? Acuacola A tu casa Satu Tritu Ah aquí tengo la mierda esta Vale Acuacola Vamos a cambiar De Pokémon Vamos con Reginón Palmental Muy buena esa Mordisco No sé por qué lo tengo Triturar sinceramente Con Reginón O cualquier ataque mejor El tipo Siniestro No sé si tiene buena barba O alguna historia Han llegado rumores De un salvador Que acabó con el tirano No hay que gobernar a canto Fuiste Marco Marco No me vale Sigamos con Dameler Pico Taladro Venga Rayito para ti Gracias Hondo Vamos con Rino Vale Infierno A tu casa Terremoto Te le comes Has fallado dos Muy bien Himno No, no Perdón Reginón Premonición Mordisco Premonición Aunque son durante dos turnos Funcionará ¿Entendéis? No sé No sé Tiene corte Le voy a quitar el corte A poner otra cosa Tenía corte porque he estado mirando por ahí Había cosas para cortar Y no sé Que meterse Eso le he metido a él No tengo nada así Eso sí que es verdad Bueno, tengo a Balrog Maldisado Y la prevención me la acomoda Vale, pues vamos consigo Y a tu casa Creo que tengo un buen equipo ahora mismo No está mal Si que la Fuki sabe de la existencia a este lugar ¿Cómo pudiste encontrarnos? Pues de pura casualidad La verdad De pura casualidad Hola La gente Canto no se ha olvidado Haces encontrables generaciones Pero Canto es mucho más que su gente El Pokémon Esencia Nada pasa por... No vas a ver el Pokémon Esencia ¿Es eso lo que pretendes? Nadie lo ha visto en siglos ¿Quién será? Solo los elegidos pueden ir más allá de esta puerta Canto te habrá escogido por ser el legítimo campeón No basta para probar Que mereces tener acceso a nuestro conocimiento Uuuh Quieto Vale, vanete Tenemos un fantasmita a tu casa Gardevoir Este es... Sí, coada, ¿no? Con la menebría mágica me hace muy poco Poco resplandor Te lo tomes Duscloppa Duscloppa Reginón Puño de sombra Aguanta Mordisco para ti Mordisco para ti No sé por qué le quitan un poco Mordisco Si es tan efectivo Necesito, creo que con Reginón Un ataque más top Mordisco Buah, un paro de chaval Absolutamente Vamos con Yusina Un puñetacito Venga Dale ahí A tu casa Vale, momento Bien la cosa Puedo curar Voy a ir curando Tengo bastantes Restor a todos Así que Así no tengo que volver a curar Vamos Yo si ya no quería curarle Pero bueno, igual A ti No tengo super pociones, ¿no? A mí que Y a Dale, de barro Que está bien Seguimos Pampaca Uh Uh Mamá Hola Dicen que eres el rayado Campeo de canto O sea, quien seas No puede aportar nada más Este lugar Ya estamos completos A ver Pulc otra vez Madre Pico taladro Me hace nada Rayo fuera Gaya de lucha Sigo Sigo lucha, ¿no? Sigo lucha Ya embrujada Cuidado, ¿eh? Sigo para ti Sigo para ti Sigo para ti Espero A ver, Giron Tu amiguito Deseo Me desea Lo que voy a comprar es Eter Y esas cosas Me intimida No me importa Vamos con yo Un cena A postecito No me va a dormir Demolición no me va a dormir Porque tengo la quemazón Así que venga Demolición para ti también Que te la tomes Bien Hay mucho psíquico Y mucho Siniestro No recuerdo La última vez que tuvimos Visita del exterior Pero no acabó muy bien La gente está aquí ¿No la ves? Es tuya Coger antes de que se te escape Dentro de los dedos Eh ¿Puede ser más grande esto? ¿Qué me estás contando? Hola Un lugar menos placentero Pero en el que ocurren Las cosas más importantes Vale Quiero ver todo Tío ¿Quién es esta gente? La libertad interior Puede elevar al hombre Por encima de un destino adverso Vale Lo más raro Todo fluye y refluye Todo tiene sus periodos De avance en el proceso Todo asciende y desciende Todo se mueve como un péndulo La medida de su movimiento Hacia la derecha Es la misma que la de su movimiento Hacia la izquierda El ritmo es la compensación No entiendo a esta gente De verdad A ver Gana a perder No sé qué Pero ¿Cuánto? Pero ¿Qué? 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 ¿Qué longitud tiene esto? Si no crees en un sistema Serás esclavizado por el otro Vale ¿Hola? La esencia contenida De este lugar Transcende a nuestra propia existencia No encontrarás un lugar mejor O lo que sea No sé por qué Tanto entrador Voy a dar textura aquí Gardeo el otra vez ¡Ay! Eh... Migue Migue Bueno, cuidado Bueno, cuidado Esculpa la acuacola Crítico, acuacola ¿Esto lo va a aguantar? No aguanta Vale, es que es igual Acuacola Acuacola Perfecto No sé por qué Tanta zona La esencia contenida En este lugar Traciendo nuestra propia existencia No... Ah, ya Este lugar es un dato Cuanto necesitamos ¿Por qué vamos a cambiarlo? Las flores que han florecido De la presidad Son las más bellas de todas Vale ¿Por qué es tan grande? De verdad Staller Corte No sé por qué he hecho corte Mordisco Mordisco ¿La aguanta? ¿La aguanta mordisco? Ah, tengo un ataque de mierda también La verdad Pero... No sé Vale, yo ensina Cuidado Espérate Que este sigo Que nos hemos ido Yo creo Que se me ha ido un poco ¡Enfado no! Vale, igual No quiero hacer eso Pero no me vale ¿Alguna vez te has visto Incapable de no poner en palabra Para la graneza del lugar Te transmite Viste que había algo más allá De lo oscuridad por el plano físico Enhorabuena Estuviste cerca del Pokémon Esencia La flor perfecta Es algo muy raro Puedes entregarte a la búsqueda De una sola Y no habrán malgastado tu vida Ok Es tu luz Y no te oscuridad Tu mayor miedo Miedo de saber Cuanto puedes llegar a brillar Y descubrir la infinita potencialidad De tu ser ¿No tu explotación Resulta más eficaz Que la explotación A cargo de otros Pues va a comprar La sensación de libertad Vale Eh, por aquí Es donde has estado antes ¿No? Oso creo Vale, sí Todo esto está visto Y por aquí puedo ir a la derecha Madre mía Eh Uh Damele Un rayito para ti Me vale fuego resplandador A lo mejor Me puede valer Me puede valer Ni detalles Ni detalles no me vale Vamos con Rino Aguanta la llamarada Terremoto para ti Vale, fuego de llamarada Bien Rister Rister Vamos con Uy, va, perdón Vamos con Damele Aguanta Carambanito Carambano Carambiro Vie Re para ti A tu casa Marowar Vamos con Mickey Intimidamos Avalanche no hace mucho Aquacola Perfecto Nivel 71 Vanete Aquí tengo la Aquacola No me importa Vale, otro más Cuánto largo es esto Vale, aquí me curan O debería Volven a colocar el nombre Al hombre La más profunda Edirica y fantástica De la isotopía Refúgiale en inmenses Burbujas de placer Edónico Evitando todo contacto Con la crudeza del cosmos Concedale aquello Con lo que siempre sueño Sin tener que pasar por frustraciones De excepciones o dificultades Le aseguro que tarde o temprano Esta enigmática criatura Encontrará algún modo De sentirse miserable Vale Bueno, aquí no hay nada más Aquí hay las flores Hola Sin importar el modo Si va a tus ideales Ambas de uno Les flotaría la cabeza Si vean las que teníamos aquí montadas Vale, pero aquí tienes aquí montadas Tío, por qué tantas cosas ¿Por qué hay aquí tantas cosas? ¿Por qué ahorrar ahí Levar unas almas por encima de otras? Como es el caso De este monumento funerario Creemos que lo que hacemos En la vida tiene su eco En la eternidad No se trata de minusvalorar Al resto de almas Sino de saltar aquellas Que lograron la excelencia No sé qué es eso Vale Pasillito Hay una puerta ahí Tengo que surfear ¿En serio, tío? ¿Me estás contando? Qué ganas de meter ahí surfear Para La verdad A ver Aquí no me cura nadie Muy bien Vamos a ver aquí a la derecha Por aquí no puedo ir Por aquí sí puedo ir Toda cosa tiene su efecto Todo efecto tiene Tata, tata, tata Que sí Los semejantes Son antagónicos Ahora mismo Los opuestos son idénticos En la naturaleza Pero diferentes en grado Los extremos se tocan Todas las verdades Son bellas verdades Tata, que sí Muchísimo texto Vale, voy a meter el surfear ¿A quién? Es que yo qué sé A ver Vamos a meter surfear Para meternos ahí Mochila Ay, diosito mío Surf ¿Puede Rino? Bueno, metela Surf a Rino Quítale Nada A ver A Mickey por lo menos Quítame Es que no puedo quitar nada, tío A Coca-Cola le voy a quitar Ni de broma Tengo cascada, ¿no? A ver 80, 100 A Coca-Cola es mejor Que cascada, evidentemente Ah, se ve a Rino Le quito rocafilada Que creo que tengo MT de rocafilada Creo Al uno suele quitar terremoto ¿Debo quitar? Es que terremoto quitarse la hora Ah, le puedo quitar el terremoto Y ya está Ya se lo doy Solo vuelvo a dar ahora A ver, ¿qué hay aquí? Ah, que no hay nada encima En serio, tío Me están diciendo esto Estas son las cosas Que luego digo que están mal Pero bueno A ver Estas cosas hay que Hay que mirarlas Y cambiarlas En su momento A ver Terremoto Metemos Taka-tal Vale, Rino Aprende terremoto Quítate Porque es ahí Me pones una puerta Que puedo acceder Y no puedo acceder Vale, no pasa nada No pasa nada A ver Sigamos el camino De la muerte Muchas cosas Abraza el incertidumbre Y todo fluirá Venga Un poquito de corte Es un tonto, tío Me estoy equivocando Todo el rato Mordisco Me estoy equivocando Todo el rato No sé Pues no sé Qué me está pasando Vamos, Vicky Intimidamos Puñedaranje No me hace mucho Vamos con triturar No voy ni a cambiar Triturar 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 Ya está, gracias Mochila Repartir Todo esto Restaurar todos ¿Dónde estamos? Mejino un curado Voy a haber curado también Esas cosas que hay en el suelo Pero Igual no No es el sitio Para curar Vale No sé si habrá curación No tengo que volver a Darme toda la vuelta Para ir a la ciudad No sé qué tengo que hacer Pero sí, vamos La poquesencia Barro por aquí Es por algodón Un poquito de las ceabas Muy buena esa Y una tonel Vamos con Mickey Explosión Vale, cero Es Luke El titular creo que va bien He seguido con titular yo creo Vamos a seguir Venga, gracias A ver, caballero ¿Me dices esto algo o no? Parece contar con un vehículo especial Con tus Pokémon A pesar de que fuera esto Quizás te sea útil Gracias Hechizo Mira, fíjate Ahora hechizo Para potenciar ataques fantasmas Hola Los humanos podemos llevar a evitar Nuestras posibilidades de forma inconsciente Que sí Aquí viene nada más Y pela doble Se huele, ¿no? A veces llega un punto Que solo puede resolver Lo que ha sido hasta ahora Llegando al final de camino equivocado Se viene pela doble Vamos con Damele Y Virginal Venga, va Ah, pues no Pensaba que sí Un punto de vuelo Un rayito para ti Onda Ina tiene Onda Ina y me quema ¿Un Delfox aquí? ¿Cómo? Fuego hada, ¿no? Nada, Mickey Bueno, cuidado con los hadas Es verdad, Capocora A tu casa Gira, Fari No puedo usar triturar Mordisco No tengo pps Mordisco Grande No será Me tritura la boca Demolición A tu casa Y me queda la otra pelea ahora, ¿no? Es mi sal No será Lo aguantamos todo Demolición Perfecto No te mueras Me sirve Virginal Aguanta, psico Bien Mordisco Cumplido mágico Nocturl Ya no tengo más A ver, pues ¿Qué vamos a tener? Damele Vendaval Un rayito para ti Te lo comes No me va a matar Absolutamente La reina La cumplido La aguanto Debería haberla aguantado Pero bueno, machada A tu casa Baja No me importa Y aquí podemos hacer machado Que es fantasma Así que creo que terremoto Me va a matar Vale, me ha quedado ya Eh, no hace llamas Sin problema No hace llamas Tiene mucha defensa No tiene nada Vale Me va a contar Me va a contar aquí Alguien algo Aquí está El culto El culto Vale Tú no conformas Tú no conformas parte De este culto Solo con tantas personas Han descubierto este lugar Y ninguna de ellas Ha vuelto jamás al exterior ¿Sabes lo que eso significa? No podemos dejar De que te vayas El mundo no puede saber Que este lugar existe De modo que ¿Cómo? Es actual campeón De la región de Canto Vas en busca del Pokémon Esencia Estoy al tanto De lo que ocurre en el exterior Campeón Desde aquí lo vemos todos Sabemos de la situación Por la que ha pasado Canto Y de la caída de Lance Lo que vosotros no podéis ver Es vuestra limitada forma de pensar Toda pregunta Que da respecto al Pokémon Esencia Carece de sentido Según tus patrones ¿Crees que es un Pokémon Que pueda encontrarse? Que puede capturarse Y exponerlo como otro De tus seis Pokémon De verdad tú y tu organización ¿Creéis que podéis medir Su poder en base Al del resto de Pokémon? Podrás haber derrotado a Lance Pero sigues siendo un principiante En cuanto a conocimiento De las leyes Que erigen este mundo Todos vosotros al final Lo que buscáis es poder Lo que no sabéis Es que el verdadero poder Lo obtienen aquellos Que están dispuestos A rodearse ante él Y con humildad de obtenerlo Debe de ser una consecuencia De otras virtudes Nunca al fin último Observa Ahora mismo podría hacerte Desaparecer en una habilidad Cerrar de ojos Pero sería injusto Por mi parte Arrojar sobre todo el poder Y serviría de incontables generaciones Alguien como tú Que jamás tuvo acceso a ello Tengo el presentimiento De que no eres como los demás Podrías llegar a apreciar Lo que verdaderamente importa No solo te daré la oportunidad De regresar al exterior Si eres capaz de ir Algo más allá De lo que fuiste en tu combate con Lance También te diré Como convocar el llamado Pokémon esencia Aunque jamás has salido de aquí No le uso De mis más avanzadas Arte chico Tampoco de mis Pokémon Que más se han acercado Al conocimiento supremo Pero no será necesario Usar más del 50% de mi poder Para comprobar Si tienes o no Lo que hay que tener Muéstrame campeón Si eres capaz de ver más allá De todo el cual te rodea Ves Aquí vuelvo a lo mismo Combates tan grandes Sin curaciones Vale que a lo mejor no pega Pero si pegaba O sea Hay un sitio que puedes curar Si hay combates De historia Gordos Después de mil millones de combates Algo siento para curar De alguna manera Seguro que se puede meter Pero Igual me quejo demasiado O digo cosas que no No lo sé Pero creo que Que falta Por mi parte Faltan puntos de curación Y faltan puntos de cosas En general Pero bueno vale Puño del ángel Trituramos aquí Trituramos Y nada Va a ser triturar Del fox No puedo usar triturar Vamos con Barbar Se van a matar Es que tampoco puedo hacer mucho más Voy a usar Restoratodo ¿Con quién? Con Damele Vamos a aprovechar Vamos con Mickey Vamos a intimidar En principio creo que debería Atacar antes yo ¿No? Brio mágico me mata ¿No? Con tu casa Con la Coca-Cola Mío Vale Me va a reventar ¿No? Es que no tengo Ni mordisco con nadie Tío Doble rayo Con la sombra No lo mata Vale Vamos a ir reviviendo Mickey Revivimos ¿A quién más? No vamos a usar Un Restoratodo Con Mickey Mega mátame a este Sacamos a Mickey Triturar Que también tiene Triturar Dacre y Fantasma Pulso sombrío Me mata Vale Pues nada Vamos con el ginón A ver si aguanta todo Tanquea un poco todo Rehimos a Mickey Rehíbelo Restoratodo A la breginón Para que me aguante Un poco Básicamente todo Si se puede Revivimos a la melee Revivimos a... Revivimos a... No, vamos a usar Restoratodo A Mickey Otro Restoratodo A Virginon Otro Restoratodo A la melee Otro revivir más Por aquí A... Bueno, en principio Con esto me valdría Un poco Vamos a restaurar Todo a Juncina Por si acaso No lo que me haga falta Vale Y vamos a... Yo que sé Por si acaso A revivir a... A Barros Venga, va Vigilamos fuera Vamos con Mickey Intimidamos Y titulares Acafa... A... Perdón Café a titulares Vale Que es fantasma siniestro Este, entonces Por lo que estoy viendo Vale Va a dar igual Lo que haga, ¿no? Supongo que va a dar igual Lo que haga Creo que tiene psico Vale Voy con Virginon No me mata Qué buena ley Encina, tío Restoratodo Es que no tengo... Voy a sacar a Virginon Tengo más PP O algo de eso Que es lo que estaba buscando Elixir Esto Vale Ahora Mordisco Venga ¡Guau! ¿Cuánto le quito? ¡Guau! Pues mira Voy a hacer lanzalluvia Y voy a revivir a... A Mickey no No está revivido Voy a revivir a... A Damele Y voy a restaurar todo A Mickey Y ya que estamos Restaurar todo Vale Vale Me mata Sigue el agua Espero que siga el agua Vale O no, el agua Tengo uno solo Muy bien A tu casa Hidre y Goni Un dragón Vamos con Damele Venga Un sombrío Bueno Restoratodo Aquí A Mickey Venga Mátame a Damele Tacata Sacamos a Mickey Atacaré yo antes Esperamos Intimidamos Voy con enfado Evidentemente Un sombrío Lo aguanto Enfado A tu casa Venga Esto es lo que se puede hacer Si no pones curaciones A tu combate O curar cuando vas A algún combate Tampoco digo que se No sé Pues es lo que pasa Que al final tienes que meterte Con todos revivires Y con todo Y el combate es un poco Coñazo Entonces yo creo Y pienso Que una curación Antes de un combate gordo O algo Pues no viene mal Porque el hecho de Creo que avanzar Durante un recorrido Tan largo Y haya tantos enemigos Tantos entrenadores Lo que hace es evitar A tus Pokémon Y sobre todo A los PP Entonces el hecho De tener que volver A la ciudad Para mí Es un poco Retraso Y cortar La continuidad del juego O sea que es Tener que volver Y otra vez No sé Para mí Pero bueno Aún encanto actualmente Tu voluntad no se ha visto Torcida por las circunstancias Del entorno Eres un caso especial No hay duda No creo que más de dos o tres Personas provenientes del exterior Me encanto Contando contigo Puedo ser irosos Ante el equipo Que acabo de mostrar Te has ganado el derecho A regresar al exterior Con la condición De no contar a nadie Lo he visto aquí Con excepción Por supuesto Es otra persona Que hubiera sido capaz De batir a este equipo Tú sabrás identificarla Por supuesto En cuanto al Pokémon Esencia Aquí le rendimos culto Sí, el sacrificio Lo acabas de ver Ha sido un honor Sin embargo No pretendemos Ni podemos ver o poseer A tal Pokémon Como si fuera uno más Por eso no es posible No obstante Tener información Con la que teóricamente Es posible convocar A tal Pokémon Y hacer que adquiera Una forma material Es necesario reunir A dos Pokémon No dos Pokémon cualquiera Por supuesto Estos dos Pokémon Son imposibles De encontrar en Kanto Sin embargo Sus orígenes Historia y tradición Están estrechamente ligados Con Kanto Y el Pokémon Esencia Hablamos de Lugejojo Actualmente Para de lo desconocido La leyenda dice Que quien reúna Estos dos legendarios La reacción Que se desencadenaría Producto del contacto Entre estas dos criaturas Partícipes de la creación Misma de Kanto Y otro obligaría A materializarse Al creador último De todo lo que conocemos En estas regiones El Pokémon Esencia La leyenda no habla Sin embargo De ningún ritual previo Ni de un lugar concreto En que deben reunirse Lugejojojo Simplemente habla de unificarlos Eso es todo Espero que seas consciente De la magnitud De esta información Y lo uso sabiamente No tengo nada más Que decirte Cuando estés preparado Para empezar aquí Nos hablas Entre medias Te quedan largo Camino que recorrer Espero que disfrutéis Este proceso Es lo más importante Al fin y al cabo Vale Pues Esto está hecho Puedo entrar aquí No Pues nada Hasta aquí el video de hoy Pues te quiero el video de hoy Muy buen episodio Hemos encontrado La base del culto secreto De Polo Lavanda Que hemos visto El evento de Beltal Así que en el siguiente episodio Vamos en busca de Jojo y Lugia Y a ver dónde están Voy a parte de un poco más Que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado O sea si ya sabes Que me gusta mucho Comenta lo que os ha parecido Compartir este video Con todos tus amigos Nos subís la campanita Para recibir notificaciones Que aquí es un nuevo video Nos vemos En el próximo video De Pokémon Terroca Edition Pues que Chao ¡Suscríbete al canal!